Hola, hoy abordaremos otro tema interesante en masonería. El título del vídeo es Masonería, saber o conocer. ¿Cuál es la diferencia? Este vídeo intenta, de alguna manera, contestar a preguntas hechas por vosotros. Algunos suscriptores han preguntado al respecto de una manera bastante particular. Algunos sin saber exactamente la diferencia y otros conociendo vagamente y algunos conociéndola perfectamente esta diferencia entre el saber y el conocer de manera iniciática. En realidad, saber y conocer son dos conceptos claves en masonería. Son dos ideas totalmente diferentes. En algunos momentos, cogidos rápidamente, pueden parecer sinónimos, pero en realidad son bastante diferentes, incluso en algunos aspectos contrarios. Vamos a ver, vayamos primero al conocimiento. El conocimiento es una cosa y el saber es otra. El conocimiento, en realidad, es una manera de pensar, de ver íntimamente. Es buscarlo, es saber bucear de manera personal en el conocimiento iniciático. Y el saber es una manera de tener información acumulada mediante la lectura y mediante la preparación sistemática. Pueden parecer las cosas diferentes, como he dicho, y pueden ser contrarias, pero que no, en ningún momento, tienen que ser referencias que no se pueden adaptar. Sí, todo lo contrario, se pueden adaptar, pero hay que saber exactamente el hilo conductor de cada uno de ellas. Las vías iniciáticas, es decir, el conocimiento. Para llegar a estas vías iniciáticas, al conocimiento, hay que hacerse varias preguntas. Hay que entrar de manera simbólica, buscando la verdad, pero de manera personal, de manera inteligente, buscando ayuda si es necesario en el exterior, por gente que conoce. Buscar de manera, insisto, inteligente. El conocer es otra cosa, porque es la manera de percibir lo que se sabe, pero de una manera totalmente diferente. El saber es la acumulación de conocimientos, que es bueno, porque es una base, pero esta base es poco sólida. Necesita otro componente que se añada a esta base, que es precisamente el conocer, para que esta base sea sólida como cemento. Como cemento, y si hace falta, más aún. Todo lo necesario para que esta argamasa sea potente, para que pueda sostener el conocimiento y la sapiencia. En realidad, si solamente fuéramos a estudiar de manera ceñuda, como si fuéramos una especie de caballo o mulo que lleva delante unas orejeras que no le permiten ver ni a derecha ni izquierda, si solamente encáramos los codos para estudiar de manera rectilínea, no conseguiríamos nada. Se trata de conocer, y conocer es estudiar, pero de manera abierta para la comprensión. De esta manera no se abandona el camino iniciático. Y todo esto, de alguna manera, refuerza el anterior vídeo de que se habla precisamente de Sócrates, ¿no? Solo sé que no sé nada. ¿Por qué? Porque cada vez que vamos adquiriendo conocimiento, nos vamos dando cuenta de la grandeza del conocimiento y que nosotros solamente tenemos una parte del mismo. Y si esta parte la vamos con nuestro estudio agrandando, nos damos cuenta que este conocimiento es aún superior. Saber es esencia adquirida. Es bueno, pero al mismo tiempo conocimiento puede ser tildado de saber escoger, quitar la paja, llegar a la esencia. A veces es necesario saber que no sabes una cosa, y esto se consigue sencillamente con el estudio del conocimiento. Esto lo dijo Confucio. Rousseau, nombre del conocimiento de las luces, decía que a veces habían ciertos libros que los odiaba, porque enseñaban a hablar de lo que no se sabía. Por lo tanto, hay que saber escoger lo que hay que leer. ¿Y cómo se hace eso? No con el saber, sino con el conocimiento para llegar al oportuno saber. Lao Tse tenía un pequeño aforismo que me gustaría contaros. Dice, Leo, no saber es el verdadero conocimiento. Presumir de saber es una enfermedad. En primer lugar, ten en cuenta que estás enfermo. Entonces podrás recuperar tu salud. El maestro es su propio médico. Se ha curado a sí mismo de saberlo todo, por lo que está verdaderamente sano. Es necesario, pues, cada día intentar aprender algo dentro del conocimiento. Spinoza tenía tres conceptos al respecto de esto, que rápidamente expuestos son comprensibles. Tenía las percepciones, que era un conocimiento vago. Tenía la razón, que ya es un conocimiento ordenado para captar cosas. Y después tenía la ciencia intuitiva, que era comprender las leyes fundamentales para la percepción y para la razón. En realidad, también habían preguntas de nuestros suscriptores que hablaban. ¿Cómo transmitir el conocimiento? Evidentemente, el conocimiento, no la sapiencia. Evidentemente, esto es bastante difícil porque a quien se le quiera transmitir tiene que tener la voluntad de querer saber, de entrar en el camino iniciático. Entonces, quizás, la transmisión masónica, la transmisión iniciática, es mucho más fluida y es posible. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que el camino iniciático se tiene que marcar unos objetivos dentro del conocimiento, apoyándose siempre en el saber. El saber a veces, el saber y el conocer a veces, ambos, se sitúan en el secreto. Y verdaderamente, el que conoce, el que conoce, sencillamente sabe que no es así. Lo único que hay que hacer a veces es que es saber renunciar a los secretos y entrar en la verdad. Esto es lo que os quería transmitir hoy. Espero que os haya gustado y recordadlo, todo está por hacer y todo es posible. Muchas gracias.